Acá estamos ya en los últimos días de terminar, así que bueno, esperando que a todo el mundo le guste y que lo disfruten. Mi idea es sacar un pedacito de Gandolfo a la vereda para que todo el mundo lo conozca y se animen a entrar y el museo también salga a la calle de alguna forma. ¿Cómo nació esto? Porque tiene una historia esto que vamos a ver terminado el jueves. En realidad, bueno, a mí me convocaron para hacer el frente y ver qué idea se podía hacer y bueno, surgió esto de poder participar a la gente más ampliamente al museo para que se animen a entrar y que todos conozcan quién era Gandolfo, así que bueno, vamos a ver. ¿Han trabajado alumnas del taller tuyo? No, no, en este caso estuve yo solita, sí, toda la familia, Lourdes, mi hija, Franco, Pedro, todos han colaborado. Así que bueno, sí, los tengo hace un mes trabajando todos juntos y las alumnas esperando el taller porque lo he suspendido por esto, pero bueno, bien, ya terminando. Bueno, la idea de llevar el mosaiquismo también a una obra que, bueno, obviamente es pintura y ahora llevarlo a lo que vos haces. Sí, está bueno, está bueno que mucha gente lo hace, pero por ahí no es tan conocido y está bueno saber que se puede hacer una obra que no se deteriore, entonces es una técnica maravillosa y ojalá que todos se animen también a hacerlo.